Hace tiempo atrás, los habitantes de Papayacta se percataron de la presencia de una criatura extraña dentro de su laguna. Debido a la incertidumbre y miedo con el que vivían, decidieron llamar a un chamán para que se encargue del problema. Bienvenido, muchas gracias por acudir. Ha venido a salvarnos. Muchas gracias. Al llegar, éste les mostró un pilche con una vena en su interior, indicando que, si éste se tambaleaba, significaba que estaba peleando con la bestia, y, si se llegaba a apagar, el chamán habría muerto. Una vez sumergido en el agua, el chamán se encontró con el alma de su antepasado. Éste se mostraba agobiado por el paso del tiempo y las aguas sobre su cuerpo. Con un gran esfuerzo logró comunicarse con él, y éste le reveló que la bestia se trataba de una serpiente de siete cabezas, y que, para derrotarla, debía cortar todas las cabezas superiores a excepción de las más bajas, ya que éstas, al estar solas, no volverían a subir a la superficie en un largo tiempo. Gracias. 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 Gracias.